¿Qué pasa es que hay un lavadero clandestino que no paga nada, que no paga RT, que no paga los sueldos como deben ser, todo el personal está en negro y bueno, salen a competir a unos precios irrisorios, entonces eso hace que por ahí hoteles que no saben la realidad del lavadero vayan con ese lavadero y bueno, eso complica a los lavaderos que están regularizados, digamos. Y hoy en día tenemos 15 personas, que serían 15 familias, que están a punto de quedar en la calle porque no tienen clientes para lavar, por así decirlo. Ellos son empleados regulares de lavaderos regulares. Claro, nosotros tenemos, hay una lista en la noticia que te di, de lavaderos que están, digamos, en condiciones de hacer el servicio y bueno, es obvio que si vos tenés un lavadero en condiciones que pagas todo, no es lo mismo que lavar en uno clandestino, los precios son mucho más bajos. Afiliados a la Unión de Trabajadores de Lavaderos de Ropa, realizaron una manifestación frente a los hoteles de Avenida La Voz del Interior reclamando que solo recurran a lavaderos habilitados. Dijeron que estos están por despedir a 15 personas ante la competencia desleal de los clandestinos. En estos aseguraron que las condiciones laborales son muy malas. Acá nosotros no solamente estamos por los chicos que están a punto de ser despedidos, sino también por los trabajadores compañeros que están en el lavadero clandestino. O sea, nosotros entendemos que mucha gente la que está trabajando ahí tiene miedo, no tiene otra alternativa que trabajar por la plata que se le paga. ¿Cuál es el sueldo de un empleado de un lavadero regularizado y de uno clandestino? De una categoría, uno está en 12.000, 13.000 pesos. ¿Y en el clandestino? Ahí te pueden estar trabajando por 7.000 pesos, tranquilamente. ¿Cuál es la hora de trabajo? Y mira, este lavadero supuestamente labura hasta las 10, 12 de la noche, es una cosa que le pega. Tienen horario de entrada, pero no es salida, hasta que no terminan todo, no se va nadie. Llamativamente afirmaron que incluso organismos públicos recurren a los clandestinos. Una cosa que cabe destacar, el lavadero este está lavando el polo sanitario. Todo lo que corresponde al Rauson, San Roque, Hospital Córdoba, son todos lavadores. Ese mismo lavadero está lavando las sábanas de esos hospitales. Es el lavadero clandestino. El lavadero se llama Jomasal, puede aparecer de distintos nombres. Jomasal, Lavadero Roya, Lavadero Alta Córdoba. En la calle 15 de Septiembre, y el nuevo lo están poniendo en Nargandoña al 3.200, supuestamente, en San Vicente. En la calle 15 de Septiembre, y el nuevo lo están poniendo en Nargandoña al 3.200, supuestamente, en San Vicente.